Hola grupas, retomo el tema de las descripciones de uniformes de diferentes épocas y ejércitos. Hoy os propongo conocer el de un soldado de infantería soviético durante la toma de Berlín. Estoy representando a un soldado genérico en esta batalla que se extendió 16 días entre abril y mayo de 1945. Durante ese tiempo a las tropas del ejército rojo se les ve todavía con bastante ropa invernal, destacando los largos abrigos de lana. Pero si os parece empiezo por un repaso rápido de todo lo que llevo encima. Lo básico son las botas de caña alta, los pantalones bombacho y una camiseta interior blanca reglamentaria. Y me cubro la cabeza con la gorra pilotka. Una siguiente capa es la gimnastiorca del reglamento de 1943 ajustada con un sencillo ceñidor. Por encima el abrigo de lana, portacargador en el ceñidor y casco de combate. Y por último el armamento, un Panzerfaust capturado y a la espalda un subfusil PPS 41 como arma principal. Ya que me gustaría analizando de la cabeza a los pies empiezo por el casco de acero. Se trata del modelo 40, una evolución del modelo 39 cuyo principal problema era su guarnición, que impedía usarlo conjuntamente con gorros, sobre todo los de invierno. Pero esto cambió con este modelo gracias a estas tres lengüetas de cuero cuyo relleno podía ser retirado. La silueta del casco es muy característica, con una gran visera. Y no hay que confundirlo con modelos aparecidos en los años 60 con una disposición diferente de los remaches. Otra forma de distinguir el modelo 40 de los posteriores es su barboquejo simple. Y contrariamente a la imagen que se tiene del soldado soviético, durante la guerra no fue común pintar una estrella roja sobre su frontal. Esta costumbre se eliminó ya desde creo 1940 por motivos de camuflaje. Algo parecido había pasado también con la insignia en forma de estrella presente en las prendas de cabeza. Que desde julio de 1941 iban repintadas en verde, en lugar del tradicional y llamativo rojo y dorado. Esta es la prenda de cabeza estándar del ejército soviético desde 1935. Se trata de un modelo heredado del de los pilotos de la época zarista. De ahí su nombre, Pilotka. Consejo para recreadores. Si vais a llevar el casco encima, os aconsejaría llevar la gorra hacia atrás para que la estrella no os golpee en la frente. Y cuando la llevéis puesta, generalmente se ve ladeada hacia el lado derecho. Y nunca debería calarse tanto como para que se abran los pliegues. Porque ya sabéis que los detalles importan. Siguiendo con la descripción del uniforme, la prenda me apuesto que más llama la atención es este largo capote. Chinel en ruso. Se trata del modelo 1941, pero con actualizaciones en las divisas. Bueno, en realidad llevo un ejemplar original, pero de los años 80. Que difiere un poco en los cuellos, en los puños, pero que lo he tuneado simulando el reglamento de 1943 al añadirle a las divisas tanto en los cuellos como en las sombreras y cambiando también unos botones en la parte de la espalda. El abrigo era una prenda básica para el soldado y no solo se entregaba como ropa de abrigo. Por ejemplo, a la hora de dormir se recomendaba juntarse en parejas para combinar dos abrigos a modo de manta. Pero lo más curioso es que podía usarse para formar un petate denominado Skatka, donde transportara efectos personales y los elementos para acampar. Que hasta la invasión alemana de 1941 iba enrollado sobre la mochila y luego, debido a la simplificación del equipo de combate, se llevaba directamente cruzado sobre el hombro izquierdo. Otro día os muestro cómo se hace. Y que sepáis que desde mediados de la guerra, para ahorrar recursos, se tuvo que bajar la calidad de la lana menos abrigosa y que estéticamente se nota porque estos ejemplares son de un tono más oscuro. Por debajo asoma el cuello de la gimnastiorca modelo 43, una prenda que no sé si traducirla como túnica, casaca o sobrecamisa. Su uso en el ejército ruso y soviético se remonta hacia 1860, cuando empezó a generalizarse debido a su simplicidad, pues era duradera y barata de fabricar. Con la revolución bolchevique y el cambio de régimen, el ejército rojo, para romper con la tradición zarista, abolió tanto los cuellos altos como las sombreras. Pero una vez empezada la guerra contra Alemania, el alto mando, en un intento por elevar la moral del pueblo, decidió recuperar esta tradición mediante una nueva uniformidad. La gimnastiorca, al pertenecer al igual que el abrigo a ese nuevo reglamento de 1943, lleva el mismo tipo de sombreras, en este caso con las divisas de soldado raso. Que antes se me olvidó comentar que el color del reborde varía según la unidad, en este caso el color frambuesa es el propio de la infantería. Si quieres un vídeo explicando más al detalle este sistema de hombreras, házmelo saber en comentarios. Un detalle importante sobre la gimnastiorca y que no debéis olvidaros nunca, es de coserle alzacuellos blancos. Su función es alargar la vida útil de la prenda y a la vez evitar rozaduras de la piel, aunque también cumple una función decorativa. Y de hecho en condiciones normales debía cambiarse a diario para que luzca siempre blanca. El típico detalle que podía dar problemas durante la inspección de un oficial, que se fijaría incluso si las puntadas están bien dadas. Os sorprendería la facilidad con la que se ensucian. Pero como hoy estoy representando a un combatiente, los he dejado así sin cambiar. Por cierto que antes se me olvidó comentaros un detalle y es que tanto el uniforme como la pilotzka podían estar elaborados, según la época del año, en algodón o en lana. Al igual que los pantalones denominados charobari. Aunque poco dejaba ver el capote, se notaba claramente que llevó la versión para la tropa, que a diferencia del de los oficiales, se caracterizan por estos refuerzos pentagonales en las rodillas. Como veis son bombachos, un corte tradicional para la caballería al ser más holgados. Durante la guerra existieron dos modelos, el de 1935 y el de 1944, que se diferencia por la ausencia de botones para añadirle tirantes. Además que creo que la cintura es más baja. Otra prenda bien tradicional rusa son las sapagui, las botas de caña alta. En este caso acorde con el rango, pues en lugar de estar fabricadas en piel, lo están en kirshah. Un material sintético que imita al cuero, en teoría con unas propiedades de resistencia similares. Su textura imita la piel de cerdo y podía tintarse en distintos colores. Y por supuesto, bajo las botas no llevo puestos calcetines, sino partianki, que en español se traduce como peal. Se trata de unos paños cubrepie usados tradicionalmente en lugar de los calcetines por el ejército ruso y soviético hasta fechas bastante recientes. Por si no lo conocíais, tengo un videotutorial sobre el tema, que aunque cueste entenderlo, fueron una opción recomendable para este tipo de botas duras. Es solo cuestión de práctica. Os aseguro que cuando uno se acostumbra, se tarda lo mismo en colocarlos que si fuesen calcetines. Pero eso, que tenéis toda la información en el otro vídeo. Ahora es turno de centrarnos en el equipo de combate, que como veis es muy ligero. Un simple ceñidor de cuero sobre el que adelante, llevo un cargador extra para el arma principal, el subfusil PPS 41, y una granada RGD 33, que nos habla de la encarnizada lucha por la toma de la capital del Reich. Y detrás llevo una cantimplora de agua. El subfusil, como os decía, es el soviético PPS 41, que cuando se lleva sobre el hombro, debe llevarse, ojo, con el cañón hacia abajo. Aunque en este caso, avanzo con un arma capturada al enemigo, el temido lanzacohetes de un solo uso, Panzerfaust. Un arma individual que durante la guerra diezmó a las unidades blindadas soviéticas, y que éstas no dudaron en emplearlas cuando caían en sus manos. Si quieres saber más acerca de estas armas o de las diferentes piezas del uniforme, en la descripción, os dejo vídeos con análisis en profundidad de cada pieza, por ahora de las que ya tengo publicadas. Pero espero ir añadiendo más, que como siempre os leo en comentarios, pues para saber qué pieza os ha llamado más la atención y creéis que se merecería un vídeo aparte. Nada más, gurilpas, os espero en el próximo vídeo. Y rompan filas. Y rompan filas.